Bárbaro Pablo, por aquí está Fabricio Pessini, te llevas a otro podio, la punta del campeonato, muy buena cantidad de puntos, felicitaciones Fabri. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días nuevamente a toda la Argentina. La verdad que contentísimos, una muy buena carrera, nos pudimos venir del puesto 7 al puesto 3, con un buen ritmo, de vuelta me agarró la falla de la presión de combustible de mitad de carrera en adelante, era menos que ayer, pero perdía y no podía pelear con la punta. Cuando se viene Fettman, sabía que mi carrera no era contra él, mi carrera era contra Reis, y me pasa bien, no le di resistencia, intenté seguirlo para ver si lo alcanzamos al Peugeot, y después sobre el final era terminar, un excelente puesto 3, aumentamos más todavía, ayer y hoy la diferencia en el campeonato, y bueno, creo que más nos podemos pedir, irnos a la Argentina después de las 3 primeras carreras, aquí en Brasil, puntero del campeonato, creo que es excelente para lo que viene, para el panorama que tenemos del resto del campeonato. Un negocio redondo, por lo que decís. Sin duda, sin duda, así que tendremos dos fechas ahora neutras en Uruguay, que tampoco conozco los circuitos, pero será un poco más fácil porque será parejo para todos, ellos también nos conocen, y después en Argentina seguramente nos haremos fuertes. La primera en Argentina será otra vez con invitados, con Javi y Merlo, se repite, la dupla vencedora de Interlagos. Sí, exactamente, en termos de Riondo con Javi de vuelta, esperemos hacer un buen trabajo, y seguir pensando en sumar puntos para el campeonato.